Esta es una producción de ActualidadRadio.com Ok, estamos acá en Actualidad de 10.40 en un programa especial. Vamos directamente para beneficio de nuestros oyentes y de nuestro invitado directamente pues a recibirlo, a darle la bienvenida y agradecerle estos minutos que va a compartir con nosotros. Es el presidente Guaidó que nos acompaña. Presidente, gracias por acompañarnos, un placer y honor tenerlo en el programa. Muy buenos días, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos sintonicen. Antes de empezar nuestra conversación, porque más que un interrogatorio se hará una conversación, hay miles de venezolanos en estos momentos con innumerables inquietudes que usted, mejor que nadie, creo que la puede entender. Diríjase a ellos y después hay una serie de preguntas que ellos mismos han estado compartiendo con nosotros y que nosotros vamos a trasladárselas a ustedes. Así que tiene los primeros minutos para que usted le hable a los venezolanos que están aquí en Miami y que están seguro, estoy seguro que están deseosos de escuchar sus palabras y su primera locución. Adelante. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación. Para nosotros es un reto constante poder comunicar, poder trasladar información a nuestros ciudadanos. Un venezolano es un venezolano de pleno derecho, este donde esté. Mando un gran abrazo a todos los que nos sintonizarán a través de las redes sociales. Como tú sabes, la censura en Venezuela, la autocensura también influye y este es un reto constante de poder informar la estrategia, las acciones, cómo aproximamos a una solución a la crisis, cómo logramos la transición, lograr el cese de la usurpación, lograr el apoyo internacional, cómo hemos apoyado también la presión interna, que son de las cuatro variables fundamentales para lograr la transición. La presión interna, por difícil que sea, a pesar de la pandemia, a pesar de la emergencia humanitaria compleja, a pesar de la persecución del régimen, como hoy no solamente lo hemos denunciado durante años y lo sabíamos, lo sufrimos durante años, pero también lo señala Naciones Unidas e incluso el Fact-Finding Mission, que determina, señala a Maduro como violador de derechos humanos. Eso habla no solamente de la fuerza de las víctimas y sus familiares, pero también de toda una sociedad que ha enfrentado una dictadura criminal, que ha resistido y que avanza en lograr la libertad y la democracia de Venezuela. El mundo ya ha visto dictaduras crueles y ha sufrido también muchas. El caso de Venezuela hoy es que la resiste y la puede vencer y la vamos a vencer. Luego la presión internacional es central en este proceso, la atención a la emergencia humanitaria y, por supuesto, lo que tienen que ser las garantías para lograr la transición. Eso es lo que no creen muchos venezolanos, por lo menos aquí en Miami. No puedo hablar yo por los venezolanos dentro del país, pero sí por los mensajes que nos llegan continuamente a la emisora de venezolanos radicados en el sur de los Estados Unidos. Han perdido la fe, presidente. Han perdido la fe, muchos de ellos en usted directamente, otros en la estrategia para democratizar Venezuela. No creen que los puntos que usted plantea en un momento dado como el norte para alcanzar esa democracia ni se han llevado de forma efectiva ni que son lo suficientemente fuertes como para poder lograr la democracia de Venezuela. Y creen que la única alternativa es una intervención militar, o sea, de Estados Unidos o sea, de la comunidad internacional. Primero, a borde el tema de la falta de confianza que hay en algunos sectores del exilio venezolano. Y repito, no puedo hablar por los venezolanos que están dentro del país, solamente el rebote que nos llega aquí a la emisora por los venezolanos radicados en el sur de los Estados Unidos. Muchos han perdido la confianza en usted, muchos han perdido la confianza en la estrategia y creen que solamente la libertad de Venezuela puede llegar a través de una intervención extranjera. Mira, fíjate que hablas de un intangible, confianza, esperanza, fe. Y es natural, luego de procesos como el que estamos atravesando en Venezuela, de profunda crisis, de dolor, de sufrimiento, de lejanía, de elementos sí bien tangibles, que es la tortura, la persecución, la censura, la dictadura, y legalizando y aterrorizando a los venezolanos, que es la única herramienta que tienen a través del FAES, que ha asesinado a miles, según también refleja la dictadura. Y la confianza se gana con pequeñas acciones, y voy a hablar de pequeñas acciones. No solamente el reconocimiento diplomático, no solamente lo que ha sido, por ejemplo, el operativo antinatóptico en la DEA, el señalamiento de Maduro como narcotraficante, el señalamiento de Maduro como violador de los derechos humanos, pero también la resistencia a lo interno de Venezuela. Y por supuesto que nuestros venezolanos que están en el exterior tienen esperanzas de salir de Maduro. Ahora, lo que tenemos que construir son las acciones, que no solamente es la presión y la fuerza internacional, eso es, bueno, es una herramienta, es un escenario que se debe contemplar responsablemente, dado a la magnitud de la tragedia que nos enfrentamos. Pero en ese caso no podemos nosotros quedarnos los barragazos cruzados también a lo interno. En lo que ha sido la agitación, la movilización, el día lunes hubo en Venezuela 127 protestas a nivel nacional de maestros, pero también del sector salud, también del Parlamento Nacional, acompañando todas las reivindicaciones. Es importantísimo sopesar, nivelar la presión interna también. Altísima presión externa y baja presión interna se parece más a Cuba hoy. Así que toda la estrategia que hemos diseñado busca lograr una transición en Venezuela. La confianza, debemos ponerla, en que hay una dictadura débil, que está señalada claramente, que de aliados internacionales le queda un proveedor caro de gasolina, como el caso de Irán, que le pagan con oro manchado de sangre, que ya nadie quiere acercárseles a ellos, incluso a Argentina, y por eso votó a favor de la renovación del mandato. Y entiendo que todos queremos una acción definitiva, una acción que hoy cambie a la dictadura, que salga de la tragedia que vivimos. Pero una acción no hemos hecho, hemos hecho miles de acciones. Desde contribuir mayoría, movilizarla, tener el control del Parlamento Nacional, el reconocimiento del gobierno encargado, la gira internacional, la protección de los activos para que la dictadura no los siga saqueando en Venezuela. Eso es parte de la construcción de una transición. Las transiciones no se decretan, se construyen, y es lo que hemos hecho responsablemente, a pesar de los riesgos, por cierto, a lo interno del país. Estamos hablando con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Presidente, menciona usted el Parlamento Nacional. Estaría en juego en las elecciones que van a tener el 6 de diciembre en Venezuela. La coalición opositora no va a participar. Capriles dijo que iba a votar, que invitaba a votar. Luego cambió de opinión. María Corina en algún momento le envió a usted una carta discrepando. ¿No hay unas grietas grandes dentro de la oposición? ¿No están los líderes opositores venezolanos desunidos? Bueno, dos preguntas subyacentes. La primera es la participación o no en lo que va a ser el proceso de diciembre. Difícilmente pudiéramos llamarlo elección cuando los partidos están ilegalizados y secuestrados. Hay miles de exilados en Venezuela cuando no se pudiera participar como candidatos muchos de los venezolanos por estar inhabitados, perseguidos o presos en este momento. Como lo ha dicho la Unión Europea, incluso en Estados Unidos, la OEA. Es un fraude lo que pretende la dictadura, es usurpar también el Parlamento Nacional como lo pretendieron con el Ejecutivo y los desconocieron. Eso plantea retos importantes. Lo que va a ser la lucha democrática en Venezuela, el aumento de la persecución que va a existir luego de ese proceso porque ellos van a desconocer el Parlamento. Y luego la cohesión de la Unión en Venezuela. Mencionaste a dos líderes muy importantes con peso específico sin duda por el trabajo que han hecho durante años. Pero que son su opinión, que es respetable, que debemos buscar articular, que debemos buscar cohesionar. Pero la verdad es que 47 partidos, 105 organizaciones de la sociedad civil, el Parlamento Nacional en pleno. Toda la coalición democrática en Venezuela está absolutamente unida y articulada. Lo demostramos así en el Pacto Unitario, en la creación del Comando por la Libertad y Elecciones Libres en Venezuela. La convocatoria a una consulta como mecanismo de ejercicio de la mayoría de canalización, de presión interna, de agitación en Venezuela. De lograr movilizar a todos los sectores descontentos orientados a una solución, no solamente a la reivindicación propia de cada sector. Por ejemplo, los maestros que ganan dos dólares al mes por justas reivindicaciones salariales, pero también los estudiantes por calidad educativa. Bueno, todo eso son reivindicaciones válidas, pero hoy debemos orientarlas a la principal en Venezuela, que es lograr la libertad y recuperar la democracia para poder satisfacer y canalizar toda esa demanda social que con razón existe en Venezuela, cuando está absolutamente destruida la economía, cuando vemos 5.1 millones de refugiados, cuando nuestra familia está lejos. Por cierto, mucha de mi familia también, lamentablemente, por persecución y algunas otras cosas en el exilio. Pero en este caso, la diferencia, que normalmente son mucho más altisonantes, sobre todo cuando se tratan en público, no son más que los acuerdos que tenemos hoy a nivel interno, e incluso el mismo Enrique, que decía que había una ventana, o como lo llamara, reconoce que no hay ningún tipo de posibilidad de participar en ese fraude en este momento en Venezuela. Presidente, permíteme pasar un tema un poco doméstico, pero que los toca a ustedes en Venezuela de una forma muy directa. Tiene que ver con un ex congresista cubano-americano, cobra 15 millones de dólares de PDVSA, dice que el dinero él lo utilizó para apoyar a la democratización de Venezuela, y que él fue uno de los principales financiistas de las protestas. Leopoldo López, termina diciendo más, dice que parte de ese dinero fue directamente a Leopoldo López y a su esposa. Leopoldo López, una persona muy cercana a usted, dice que lo va a demandar, pero no lo ha hecho, que tiene pruebas de que todo esto es una infamia. Vamos a empezar por el principio. David Rivera, que estoy seguro que usted conoce el caso, ayudó a la oposición venezolana económicamente, en las protestas, utilizó parte del dinero que él le cobre, que según su propia administración, le defrauda al pueblo venezolano para apoyar a la oposición dentro de Venezuela. Mira, no conozco a esta persona, no tengo ningún tipo de conocimiento. Pero me imagino que tiene que conocer del caso, porque son 15 millones de dólares. Como tal, sí, pero se ha escuchado lo que sé de las noticias. O sea, usted no ha iniciado su gobierno, pero su gobierno ha iniciado una investigación, presidente. Eso no es noticia, su gobierno ha iniciado una investigación. ¿Me repito la última pregunta? Disculpe. Sí, ¿cómo no? ¿Perdón? La última pregunta que me hiciste, ¿me la puedes repetir, por favor? ¿Cómo que no? Que acerca de que si ese dinero ayudó a financiar a la oposición, es lo que está diciendo el congresista, su gobierno demanda... Ah, sí, sí, te respondía. No tengo ningún tipo de información al respecto. Lo que sí te puedo decir es que confío en la justicia, la independencia, la justicia norteamericana, y que entiendo que habrá una investigación y una demanda, deberá ser el que responda ante la justicia cuál fue, si recibió o no recibió, y cuál fue el destino de eso. Por mi parte, ni por el gobierno encargado, tenemos ningún tipo de conocimiento de eso. ¿Por qué demandan entonces, si no tienen conocimiento, por qué demandan al señor Rivera, presidente, perdón? Precisamente porque no hay conocimiento, y además la demanda la llevará la persona que señalaste, en este caso Leopoldo. Así que creo que es importante diferenciar las dos cosas de su señalamiento. La oposición en su conglomerado, permíteme completar la respuesta. La oposición es una cosa, el gobierno encargado es otra, el Parlamento Nacional. Así que un señalamiento de una persona en genérico a la oposición a protestas, por ejemplo, hay 127 protestas el lunes. Bueno, ¿a cuál de esas diría él que fue, que aportó? Así que él tendrá que responder ante la justicia norteamericana. Usted, ahora entonces la pregunta es a usted, ¿su gobierno recibió ayuda de David Rivera? No. No. ¿Están ustedes recibiendo presiones por parte del gobierno, del presidente, o sea, del gobierno de los Estados Unidos, para no continuar esta demanda? Porque lo que yo tengo entendido es que se están recibiendo presiones, el actual PDV se está recibiendo presiones, para no continuar con esta investigación, por motivos políticos que pueden involucrar a otros funcionarios de Estados Unidos, o sea, el de alto rango, y que para evitar el escándalo, si ustedes están recibiendo presión, y que el objetivo final sería de que no continúen con esta demanda. Bueno, a ver, no, la respuesta evidentemente es no, derivado de la primera. El señalamiento es de esa persona, y no hemos recibido ningún tipo, y de ninguna manera de esa persona, ni tengo conocimiento. Adelante, Juan Camilo. Gracias. Presidente, cuando contamos que usted iba a participar en esta entrevista, muchos, muchos venezolanos del sur de Florida nos escribieron, y tal vez la pregunta más repetida es, si usted ha hablado con algo de la administración de Estados Unidos para la liberación de los venezolanos que se encuentran en prisiones de inmigración, y que estaban intentando ingresar a los Estados Unidos. ¿Ha gestionado usted la liberación de estos venezolanos? Bueno, de hecho, el 68% ya casi de todos los venezolanos que estaban, por alguna razón, detenidos o retenidos producto de procesos de inmigración, han sido liberados, gestionados esto por la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, uno de los casos más notorios. Un mayor que logró entrar a través de la frontera sur fue liberado recientemente. Es una lucha constante, hay procesos migratorios, hay normativas de inmigración, leyes vigentes, que bueno, que es parte del proceso. Entendiendo lo que sufre Venezuela y la dictadura que atravesamos, se iniciaron gestiones. Pero hoy más del 68% de los venezolanos han sido retenidos o detenidos por procesos migratorios y afortunadamente están liberados y seguimos haciendo esfuerzos por revisar cada uno de los casos a los cuales tenemos acceso. Presidente, ¿y le pediría usted a la administración de Estados Unidos que sigue, sea cual sea el ganador de las elecciones en noviembre, que los venezolanos en Estados Unidos puedan tener un TPS? Bueno, yo creo que lo primero es recuperar la democracia en Venezuela. Lo primero es generar todo el esfuerzo, toda la presión, todos los mecanismos para terminar de vencer la dictadura de Nicolás Maduro, que afecta no solamente a los venezolanos sino al continente, al estar vinculado con narcotráfico, terrorismo, pero también ser señalado como un criminal de lesa humanidad. Primero en la historia de América, que un dictador actuante, es señalado como criminal de lesa humanidad. Es la primera vez que sucede, incluso en el caso de Vigela, fue luego que salió del poder que se le señaló. Hoy eso está sucediendo, hoy están siendo torturados, hablando de detenidos venezolanos, militares, presos, por ejemplo, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, están siendo además torturados sus familias por haber sido testimonio de lo que fue la Comisión de Verificación de Hechos por Delitos de Lesa Humanidad. Esa es la primera tarea. Y luego, por supuesto, que tiene que ver con esto, es proteger a los venezolanos, estén donde estén. Como decía al principio, un venezolano esté pleno de derecho, esté donde esté, y vamos a hacer todos los esfuerzos para protegerlos, para que tengan derecho a la identidad, para que tengan derecho al trabajo. Y son distintos los mecanismos que se pueden emplear, no solamente en Estados Unidos, sino por supuesto, en el caso de Colombia, Ecuador, Perú, que hoy recogen además la mayor cantidad de venezolanos en el exilio. Se estima que hay 5.1 millones, la mayoría de ellos en calidad de refugiados en estos países de Sudamérica, y en el caso de Estados Unidos, bueno, haremos todos los esfuerzos por lo mismo, por proteger a nuestros venezolanos. Hoy, lamentablemente, Venezuela vive una vulnerabilidad institucional muy severa producto de la dictadura, lo cual en ocasiones complejiza, pero también facilita algunas cosas, como la extensión de los pasaportes, como la atención a los que están retenidos o detenidos por procesos migratorios. Ahí hay un entendimiento general de la administración del presidente Trump, también del Senado y del Congreso en general, de esa vulnerabilidad, y estoy seguro que hay un apoyo importante a la comunidad venezolana. El presidente, sé que tiene que irse, pero una pregunta importantísima para esta comunidad también, y es de la operación que dio. ¿Aprobó usted esta operación, en la cual participaron personas muy cercanas a usted, en la cual involucraba a ex-miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que terminaron entrando en Venezuela, supuestamente para derrocar al gobierno por la fuerza? En algunos documentos estaba su firma. ¿Usted aprobó esta operación? ¿Usted aprobó la transferencia de fondos para pagarle a estas personas? Sí, te agradezco la pregunta. Le hemos ido dando respuesta a producto del montaje que hiciera la dictadura. La dictadura hábilmente no solamente hizo un montaje de esa operación, también recientemente el diputado Wilmer Azuaje denunciaba la masacre en la cual se convirtió este proceso que la dictadura financió, infiltró, movilizó, y luego trató de hacer ver una reunión de quienes fueran asesores para el despacho de la presidencia, que tenía que ver, o tratar de vincularlas. Hemos dicho que evidentemente no tenemos absolutamente nada que ver con esa operación, y se demuestra además en los hechos, en las declaraciones y testimonios de la dictadura, del mismo, de los voceros, tanto Cabello como Rodríguez, que meses antes hablaban de esto. Hoy está detenido por haber financiado esa operación un testaferro del régimen, se llama Franklin Durán, que también se demostró por investigación periodística. La más reciente fue la del diputado Wilmer Azuaje que demostró la masacre de esto, y creo que hay que señalar esto y elevar la voz, porque, por ejemplo, en el caso de Roberto Marrero sembraron armas en su hogar para detenerlos. En este caso sembraron cadáveres, los movieron de sitio, los masacraron en un bote de madera que cabían, o que caben, ocho a diez personas. Evidentemente eso no tiene nada que ver ni con un proceso para atentar, ni mucho menos. Eso es un vil montaje de la dictadura. Te agradezco la pregunta. Le hemos dado respuesta varias veces y ya está la evidencia, no solamente criminalística en el caso de la masacre en que se convirtió eso, sino también a nivel de financiamiento, a nivel de impulso, que le dio fruto a la dictadura. Por cierto, era muy macabra, pero le dio fruto. Y imputaron, sembraron, financiaron y generaron una gran confusión a nivel internacional, tanto que hoy le queremos seguir dando respuesta a eso. Pero ya por último, sé que se tiene que ir, pero ya por último, mientras usted hablaba, los mensajes son incesantes y algunos requieren una respuesta más categórica de usted en el tema del TPS para los venezolanos en Estados Unidos. Va a instruir usted a su embajador para que esto sea política de Estado, o sea, de su gobierno, frente al gobierno de los Estados Unidos. Categóricamente, usted puede decir que usted va a promover, ayudar a trabajar para que los venezolanos aquí en Estados Unidos obtengan el TPS, o eso es un tema que ustedes se reconocen que no se va a poder alcanzar y que más bien es una piedra en el zapato de las relaciones entre ustedes y el gobierno de Trump y por lo tanto no van a continuar ese esfuerzo. Mira, como lo dije al principio, vamos a continuar todos los esfuerzos para los distintos mecanismos que se han impulsado desde tanto la embajada como el Congreso, como el Senado, como la administración del presidente Trump para facilitar, fortalecer la presencia, identidad, esfuerzo para poder tener legalidad en momentos de dictadura. Son varios los mecanismos, además es un tema álgido de cara a este mes en los Estados Unidos, pero por supuesto que vamos a hacer todo el esfuerzo para impulsar los mecanismos necesarios para la protección de nuestros venezolanos en los Estados Unidos, en el sur de la Florida y por supuesto en todo el continente. Presidente, muchísimas gracias por estos minutos, sé que se extendió unos minutos más de los que habíamos acordado y que le quiero agradecer por sus generosidades y ojalá que se repita, hay necesidad, pero necesidad en serio, de que usted se comunique con los venezolanos en el exterior y esto es una manera de diluir algunas de las dudas, por supuesto, estoy seguro que la entrevista causa otras y espero que usted pues tenga la amabilidad de acompañarnos en otros momentos para continuar esta conversación. No, les agradezco la invitación, es un rol fundamental la comunicación, sobre todo en momentos donde la dictadura es un gran aparato precisamente de desinformación en este momento de Venezuela y el mundo y es también nuestro rol, les agradezco y a la orden siempre para poder conversar. Que saludos y todo lo bendiga. Gracias, muchísimas gracias. Era el presidente Guaidó aquí en Actualidad 10.40 y la 103.9. Regresamos en solamente unos segundos allá con el análisis de esta conversación que acabamos de sostener con el presidente. Escuchas un audio de actualidadradio.com que se hagan un análisis que se hagan un análisis con el análisis de la historia. Gracias, Gracias.